Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de favoritos del mes de diciembre A partir de ahora voy a querer meter que uno de los productos favoritos sea un libro Y en este caso el de este mes ha sido Palmeras en la nieve de Luz Gavás Es un libro bastante tocho, 720 páginas Pero es un libro que me ha encantado, que mantiene la intriga Que además de hablar de temas de historia, pues nos sitúa con un poco de intrigas familiares Herredos familiares y demás, y ha sido el libro favorito del mes Luego también, como favorito, tenéis aquí este The Natural Honey, un aceite de ducha de Reblom Que es aceite de atantera ducha sin aclarado, con acabado no graso Con aceite de rosa mosqueta Es una muestra de 100 mililitros que me dieron en el encuentro Beauty Asturias Me lo dio Nerea Y bueno, lo he empezado a usar este mes Yo lo he usado como 3 o 4 veces Es muy fácil de utilizar Según te has acabado de duchar ya todo Yo cierro la ducha Y así, enmojado dentro de la ducha Pues me lo extiendo por todo el cuerpo Y ya luego salgo, me envuelvo en la toalla Y ya me lo seco normal con la toalla Te deja la piel con una suavidad increíble Y para nada te la deja aceitosa Con lo cual, genial Bueno, otro de los productos favoritos Como muchas veces en los últimos meses Es el Salon Hits de Reblom, el 11 Benefits Que es un tratamiento en clima sin aclarado de uso diario Yo lo utilizo para el pelo seco Es decir, yo cojo, me extiendo Me echo varias veces a la mano Y me lo extiendo por todo el pelo De medios a puntas Me lo tengo que hacer en 3 veces Porque tengo muchísimo pelo Pero me quita el encrespado Que es para lo que yo lo quiero realmente Que me lo quite También el volumen lo quita mucho Porque yo me despierto con el pelo así Aunque no lo parezca Y me deja un volumen normal Y bueno, pues lo saco en muchos vídeos favoritos Y es favorito de este mes Por la parte La Colonia Preta Portal Que es mi favorita Pero bueno, la están dejando de fabricar ya De hecho ya la han dejado de fabricar Pero solo quedan remanentes Me queda este bote y otro De hecho la está desbancando Estoy consiguiendo Desbancando no Estoy consiguiendo encontrar Una nueva En sustitución de ella Que es Vanillari De Lass Pero bueno Este mes no lo he usado tanto Aunque huele muy bien Porque todavía me quedan 3 o 4 meses Para poder utilizarlo Este mes He usado muchísimo La de Preta Porter Y luego también Una crema de día Noche De Lituas Que se va a convertir En mi favorita Es esta La 24 horas Hydrating Gel cream Que es Si lo leo en español No No, no Es una Es una Gel crema Refrescante Hidratante 24 horas Natural antioxidante Con complejo Activo Hidratante Y bueno Yo lo estoy probando Ya lo he usado Varias veces Este mes ¿Veis ahí? Bueno No veis nada Ahora sí Te deja la piel Completamente Hidratada Lo notas tú De hecho Yo con otras cremas Cogía Me lo echaba Por la noche Y ya por la mañana Necesitaba Echarme otra vez crema Porque me notaba La piel increíblemente Tensa otra vez Seca Y con esta Echándola una vez al día Que ya he hecho la prueba Me trata genial Y me dura todo el día O todo el proceso De noche a noche La utilizo mañana y noche La mayoría de los días Pero hice esa prueba Y me encantó Coloqué Si es un poquito cara Porque creo que ronda Los 30 euros Pero creedme que funciona Y bueno Hasta aquí el vídeo De productos favoritos Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí